Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Pues en este video vamos a ver cómo podemos hacer de nuestras chéveres favoritas unas lindas colonias para tener estas hermosos ejemplares en lindas macetas, pero bien tupidas. Hoy les voy a enseñar un truco de cómo hacerlo y algunos tips para que puedan tener éxito en tener estas colonias lindas, hermosas, pero sobre todo saber cómo hacerlas. Así que acompáñenme en Platar, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que debemos de conocer es que tenemos que saber qué especie podemos hacer colonias, porque no todas se van a hacer colonias o no todas van a hacerlo tan rápidamente. Y sobre todo si queremos tener una colonia pues relativamente pronto y linda, debemos de conocer qué especie se puede hacer así o es la más fácil. Así que vamos a buscar qué plantitas pueden ser colonias ya por naturaleza y que van a ser muy fáciles para reproducirlas de esa manera. Así que acompáñenme a buscarlas y vamos a ver cuáles de estas nos pueden funcionar. Aquí tenemos la primera que les puedo enseñar. Esta Echeveria Truxpanensis es la ideal para hacer la colonia. Esta desde que está chiquita, desde que empieza a crecer, empieza a crecer ya con sus hijuelos, con sus pequeños brotecitos. Vean, aquí vienen las rosetitas. Vean, incluso esta ya se está hasta crestando. Vean qué bonita. Les voy a hacer un acercamiento. Vean qué bonita se está crestando. Bueno, esta es una Echeveria que se hace colonia desde muy, muy pronto. Entonces eso nos ayuda a que puedan crecer como nosotros querramos. Estas son ideales para hacerlas colonia. Esta es yo creo que de las primeras que pudieran funcionar. Y se ven padrísimas ya en una maceta cuando crecen mucho, mucho, mucho. Vamos a buscar otra. Otra que nos puede funcionar también muy bien es esta Echeveria cetosa de minuta. Vean qué bonita es también. Y esta también funciona muy bien porque ya crece en colonias. Vean, los llenan bastante rápido las macetas. Esta es de 3 pulgadas. Es mínima, como dice su nombre, pero también son muy bonitas en colonia. Y estas podemos plantar varias y se ve bastante bien. Vean qué cosa aquí, cómo se ve toda chiquitita, chiquitita, chiquitita. Tengo que hacer un acercamiento bastante fuerte para poder ver qué tamaño son. Porque sí está súper, súper, súper diminutas. Vean, son súper bonitas. Entonces, estas son ideales también para poderlas hacer colonia. Lo que funcionan muy bien son los Empervivums. ¿Por qué funcionan bien? Porque estos siempre van a sacar muchos hijos y entonces estos van a ser colonias. Estos, por ejemplo, también se ven muy padres. Y esta es una variedad de Sempervivum que es así como con telaraña. Vean qué lindo es. Muy bonito. Pero, en general, pues cualquiera de los Sempervivums puede funcionar. Estos ya empiezan a sacar sus hijos. Y eso nos va a ayudar a que puedan igual ser colones. Algunos tardan mucho en sacar sus hijos, pero en la mayoría, sobre todo como esta variedad, esta saca muchísimos. Y vean aquí cómo ya empiezan a sacar demasiados. Y esto nos ayuda mucho para que puedan ser colonias. Y se ven lindísimos. Vean este, por ejemplo. Ha sacado ya muchísimos. Y se empiezan a ver muy lindos. Estos ya en macetas se ven padrísimos. Otra que es también muy del estilo es las raindrops. Esta, esta ya la tengo desde hace mucho tiempo. Tarda bastante, la verdad. Pero sí, sí llega a ser colonias. Si se fijan aquí, aquí tienen sus tronquitos. Ya empieza a sacar otras. Y si nosotros hacemos un truco que ahorita les voy a decir, sobre todo con estas echeverias, para reproducirlas podemos encontrar o hacer que se hagan más grandes. Y aquí tenemos otra, que si bien casi todas las echeverias harán sus colonias, no todas están fácil. Pero esta, vean, nada más. Tiene muchísimas. Y está bien bonita. Y aquí la voy a seguir dejando para que saquen más hijos. También aquí viene otra vez la raindrops, como les digo. Les encanta estar en colonias. Vean qué bonita está. Otra que también se hace colonia súper bonita son las jaurcias. Las jaurcias es muy común ver esto en ellas porque, por naturaleza, sacan muchas. A mí en lo particular me encanta tenerlas así. Se ven súper bonitas. Y esta en específico, vean qué linda está. Saca demasiadas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El truco está en que también podemos provocar una colonia. Y lo que vamos a hacer es agarrar nuestra echeveria favorita, como esta culibra que está aquí, y la vamos a decapitar. Cuando decapitamos, vamos a hacer que tenga muchos hijos, que salgan muchas rosetas. Y estas, cuando crezcan y no las quitamos de su poste original, de su tronquito, estas se van a convertir en una colonia y se van a ver espectaculares. Ese es el truco que debemos de hacer con nuestras echeverias favoritas. Aquí podemos ver que una vez que la hemos decapitado, ya salieron sus rosetas, ya salieron unas nuevas plantitas. Y si a esta la dejamos así, a que crezcan, 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 es posible que las podamos mantener en colonias. Ya cuando están muy grandes, sobre todo esta especie, hay que tener cuidado que estas crecen mucho, porque estas son gibifloras. Entonces estas van a crecer el tronco y no necesariamente van a estar tupidas. Pero podemos hacer esto también con otras que no hagan eso. Y así es como se ven normalmente cuando ya las hemos decapitado y que van creciendo. Como pueden ver, ahí están sus tronquitos, pero sigue siendo una colonia. Y esta es una de raindrops. Y así podemos hacer varias de nuestras suculentas favoritas. Estas que tengo aquí, que también tengo en venta, pero estas como que me gustaron para ponerlas en esta maceta y hablarles de ellas, porque están bien bonitas. Y vamos a aprovechar que están en colonias. Y vean, se ven bien bonitas. Ya están estas aclimatadas al sol directo. Y seguramente se van a poner más rojitas de las puntas. Entonces vamos a tomar unas dos de estas. Las llevamos al invernadero. Vamos a llevarnos estas. Y aquí tenemos ya a esta maceta, que es la que vamos a utilizar, que me encanta. Ven qué bonita está. Y yo creo que este tono le va a quedar súper bonito. Sí, yo creo que sí. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a llenarla de sustrato y vamos a plantarla mientras les cuento acerca de esta hermosa. Bueno, primero hemos llenado con tesontle la pasta de abajo, porque es muy grande esta maceta. Y para no ocupar tanto sustrato, vamos a ocupar tesontle. Y ahora sí vamos a ponerle el sustrato. Bueno, como saben, y para los que no saben, este sustrato es especial para suculentas y es en su mayoría mineral con tepojal y con algunos otros aditivos para que crezca hermosa esta linda planta. Pero si quieren saber acerca de los sustratos, chéquenlo dentro de mi canal. Bueno, ya tenemos aquí el sustrato que vamos a utilizar. Y ahora sí vamos a desplantar estas hermositas plantas y vamos a quitarle un poco de este sustrato. Voy a traer una charola para quitárselo. Yo lo que trato de hacer siempre que me llegue una planta nueva, lo que hago es aclimatarla. Y después de que ya está aclimatada, lo que hago es retirarle el sustrato con el que viene, un poco de él y dejarle un poco del que trae. Y una vez que hago eso, ya le cambio de sustrato al que yo estoy usando, porque la verdad es que no sabemos qué sustrato usan. Muchos proveedores tienen miles de diferentes sustratos y formulaciones y yo lo que quiero es utilizar el mío. Entonces vamos a quitarle un poco de este, adicional a que ya es pura raíz. Entonces vamos a quitarle lo más que se pueda para también revisarla, que no tenga nematodos, que esté sana. Aquí vemos sus raíces súper sanas. Y ya. Si queremos reciclar este sustrato, debemos de retirar la raíz que hemos tirado y algunas de las hojas secas y después proceder a eso. Ya tengo varios videos de cómo reciclar, así que si quieren saber más a detalle, se los dejo al final de este video, que seguro les va a interesar mucho. Bueno, les voy a hablar un poquito acerca de ella. Este es un híbrido de un invernadero muy grande en Estados Unidos que se llama Altman Plants. Y la han hecho súper resistente, por lo cual yo la tengo afuera, directo en el sol. La verdad que aguanta súper bien, pero no va a aguantar heladas ni tampoco temperaturas arriba de los 40 grados, porque en los dos casos se puede quemar. Pero la verdad es que es muy resistente y es de poco mantenimiento. Podemos retirarle todas las hojas de abajo para evitar que tenga hongos, porque sí es propensa a esto, sobre todo en temporada de lluvias. Entonces hay que tenerla muy limpia y con un sustrato que drene muy bien, que es el que les acabo de mostrar. A esta plantita se le llama comúnmente, o entre nosotros los jardineros le decimos la planta feliz, porque es una suculenta que siempre está con flor y tiene unos colores espectaculares. Siempre está muy bonita cuando le dé el sol y que tiene poco mantenimiento. Entonces como que siempre está contenta y no tiene problemas. La verdad es que es una suculenta linda que podemos cultivar incluso para principiantes. Es muy fácil de propagar porque como de por sí ya se hace colonia, como les acabo de comentar, entonces con cualquier pedacito que cortemos un esqueje, luego luego se va a dar. Lo podemos hacer en primavera para que sea más fácil la reproducción, pero en cualquier temporada del año la podemos podar y plantar y esta se nos va a reproducir muy fácil. Es por eso que también es muy vendida, porque se reproduce mucho y puede llegar a tener muchos hijos. Muchas veces con el sol o con estrés puede llegar a tener unos colores espectaculares y esto es lo que la hace muy atractiva para quienes la vendemos y quien quiera coleccionarla. La vamos a regar como todas nuestras suculentas cada semana o hasta que el sustrato esté perfectamente seco hasta el fondo. Recuerden hacer esto con un palito de madera, introducirlo para checar que esté seco el sustrato y evitar que se pudra esta planta. Se va a reproducir por esquejes, por semilla y por hoja, pero yo les recomiendo que sea por esquejes porque es lo más rápido. Saca muchos hijos y es muy fácil de reproducirla. A mí me encanta ponerla en arreglos porque estas una vez que ya están estresadas, le dan mucho color al arreglo, le dan mucha luz. Entonces para mí es una de las que más me gustan para ponerlas en estos arreglitos lindos. Y bueno, ahorita ya vamos a terminar, nada más vamos a decorarla con piedra decorativa, pero sí quiero hacerles hincapié y otro tip podría ser. Para que ellas crezcan también en colonia, debemos de dejarlas un poquito en unas macetas pequeñas para que ellas empiecen a echar muchos hijos. A la hora de estar tan apretaditas, estas como que quieren sobrevivir y sacan muchos hijos. Entonces eso va a hacer que puedan empezarse a hacer colonias. Una vez que ya las sacan a los hijos, ya es importante pasarlas a una maceta más grande para que siga creciendo y siga sacando más. Por eso es que esta maceta es un poquito más grande. Bueno, pues ya la tenemos aquí, esta hermosa planta. Vean qué bonita es. Ya la puse con las dos colonias que había. Eso le va a ayudar a que pueda compartir su sistema de raíces y que crezcan todavía aún más. Tiene muchos hijos, como podemos ver. Estos hijos no se los vamos a retirar porque la idea es que se hagan grandes, que se hagan rosetas grandes, que a su vez vayan a sacar otros hijos. Eso es lo importante. Así que todas estas que están aquí, ahí las debemos de dejar. Estas se van a ver hermosas porque al final, cuando ya están grandes, pero sobre todo cuando están en el sol directo, estas se pintan de un color rosado, como podemos ver aquí, que apenas se están pintando en las puntas, como un poco rosa mexicano, más o menos. Es un color espectacular, pero a veces se torna casi rosa toda por completo y también las hojas se ponen muy gorditas. Entonces eso hace que se vea espectacular. También tiene flores todo el año y estas, como podemos ver aquí, son amarillitas. Ahorita no han abierto por completo, pero son muy bonitas. Esto es la combinación del rosa mexicano. Con estas flores amarillas se ve súper linda. Se ve una planta súper contenta y por eso así le llaman. Hay que retirar muy bien estas hojas porque esto es lo que provoca que luego tenga hongos y sobre todo porque puede guardar ahí mucha humedad. Entonces hay que sí darle mucho mantenimiento porque como saca muchos hijuelos, luego también desecha muchas hojas, que es normal. Estas hojas que están abajo son hojas viejas y es normal que las tenga, así que hay que retirarlas. Pero vean las rosetas, están preciosas. Y conforme más le dé el sol, más se van a encoger, más se van a cerrar y se van a ver espectaculares. Es importante que la crezcamos o la tengamos en la terraza donde le dé el sol, de preferencia directo, nada más que hay que aclimatarlas primero para que no se nos quemen. Pero es importante tenerlas afuera para que puedan tener este distintivo color que tienen, que es lo que las hace muy, muy atractivas. Estas todavía les falta bastante porque tienen un color todavía bastante verde, pero pronto van a ver que van a estar súper lindas. Eso es lo importante. Bueno, esta planta no la vamos a fertilizar porque precisamente el hecho de que esté estresada y que no tenga muchos nutrientes va a hacer que tenga sus mejores colores. También el hecho de que la tengamos afuera, esto lo va a beneficiar. Si nosotros la queremos tener dentro de casa, es muy probable que solo se queden esos tonos pálidos y que es posible también que se alargue, se tiole. Así que es mejor tenerla en el sol, con mucho, mucho sol. Esta también se le conoce comúnmente como Blue Apple. Así la encuentran también y pareciera que fuera un híbrido coreano y por ahí así la manejan. Pero la verdad es que no, es una planta que se hizo en Estados Unidos y que luego le cambian los nombres y muchas veces por eso es confundida y hasta incluso la pueden vender como muy exótica. Digo, no es una planta que podemos encontrar tan fácil, pero ya la podemos encontrar en México también. No sé si en otros países, pero aquí ya la podemos encontrar bastante bien, sin problema. Esta va a tener varios problemitas, igual que todas nuestras suculentas, de plagas como de la cochinilla y de algunos hongos. Pero sobre todo en la cochinilla debemos de regarlas muy bien y dejar que al aire libre se evapore el agua y si nos da tiempo y podemos retirarle el agua de las hojas, pues qué mejor. Pero siempre hay que estarlas revisando. Recuerden que nuestras plantas sí debemos de dejarlas tranquilas, pero no pasa nada si de vez en cuando las empezamos a revisar para que no empiece a crecer por ahí alguna de estas plaguitas. Bueno, vamos a regar abundantemente a esta colonia y vamos a regarla cada ocho días o cada quince días, depende. Esta maceta es muy grande, entonces va a retener mucho, mucha agua y a lo mejor va a tardar más tiempo en que se evapore, así que vamos a tratar de regar cuando el sustrato esté completamente seco y eso a lo mejor nos puede tomar de diez a quince días más. Ahorita he regado en todas sus hojas, así que es importante retirarlas. Si lo hacemos con manguera y están al aire libre, se puede evaporar y no pasa nada, pero si es el caso de que la tengamos dentro de casa, cerca de una ventana, debemos de retirarles el agua como lo estoy haciendo en este momento, porque eso es lo que luego pasa, que no retiramos el agua, dejamos ahí en el crecimiento y puede salir la cochinilla. Entonces esto es bien importante, retirarle todo el agua o dejar que se evapore por completo al aire libre. Entonces, bueno, esto nos puede llevar un tiempecito, pero la verdad es que vale la pena porque así tenemos unas plantas sanas. Bueno, pues ahora es tiempo de despedirme, de dejar en paz esta linda plantita, de colocarla donde va a quedar finalmente, que es aquí al lado de sus otras hermanitas. Y aquí, como les decía, está al aire libre y le va a dar mucho sol. Esto es en la tarde y va avanzando poco a poco. Ahorita todavía no le da el sol por completo, pero más tarde le va a dar aquí. Podemos ver que ha quedado hermosa. Vean qué linda está. Pues bueno, pues hasta aquí este video. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya quedado claro cómo poder tener estas lindas colonias, de estas hermosas suculentas, que les sirve este video, que lo compartan. Nosotros nos vemos la próxima semana con más tips y más de estas lindas suculentas. Hasta la próxima.